Bienvenidos a X-Radio Basar, un espacio dedicado a promover productos o servicios. ¡En un momento comienza! Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en otro capítulo más, aquí desde La Fil, en Guadalajara 2023. El día de hoy le toca el turno de mostrarles La Fil Niños. La Fil Niños, que es una tradición ya de la Feria Internacional del Libro. Hoy les vamos a llevar un pequeño cameo de los stands, un pedacito de una obra teatral que se desarrolla, así mismo como de los lugares, de los talleres que se desarrollan dentro de La Fil Niños. Vamos a ello y regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Pues ya estamos en otra cobertura especial de Grupo Medios Mendoza, aquí desde La Fil 2023. Ahora vamos a visitar La Fil Niños, sí, vamos a visitar La Fil Niños. Y bueno, aquí estamos en el pasillo antes de entrar a La Fil Niños. Y bueno, vamos a ir cambiando, conociendo algunas editoriales. Aquí tenemos editorial Windbook, que se manejan pues algunos juegos didácticos y también libros. Libros para peques y libros también interesantes de literatura, pero hay rompecabezas, juegos, o sea, hay una gran extensa variedad de diferentes tipos de juegos didácticos que pueden encontrar. Mira, unos gigantes huevos de dinosaurio, entre otros. Libros en 3D para los peques, maravilloso. La sección que podemos encontrar aquí, que se maneja en La Fil. Aquí tenemos otros libros, pues infantiles, para que puedan colorear, dibujar. Libros clásicos en 50 pesos, miren nada más. Clásicos editorial Pluton a 50 pesos. Aurora, así habló Zaratustra, entre otros grandes. Las aventuras de Hawkeye Barres Fin, maravilloso. Es una, el huésped de Drácula, este, Carmila, que es una novela clásica, vampiresca. O sea, podemos encontrar una gran diversidad de libros, muy, muy económicos, los que se encuentran aquí. Y acá tenemos Norma Editores. Norma Editores, que miren nada más, clásicos niños, clásicos desde 30 pesos. Cuentos clásicos para niños, desde 30 pesos, muy económicos. Y acá tenemos libros en 250 pesos, pero son de forma especial. Tenemos The Lovecraft, Leyendas Mexicanas, son de terror algunas, la mayoría. Entre otras, es lo que nos presenta una gran variedad de textos y de metafísica 4 en 1, este, Anacarina, entre otras. Y bueno, aquí, a una espalda, pues está Phil Niños. Así que vamos a ingresar, estimados Raescuchas, a la maravillosa Phil Niños. Vamos a descubrir, está este pasillo, para que ustedes puedan conocer. Miren, solamente la, se lo narro para la gente de la radio, pues encontramos un pasillo adornado con diferentes temáticas. Recuerden que este año, la Phil Niños, se trata sobre que los peques conozcan y descubran cómo se divertían sus familiares o sus papás cuando eran niños, o sus abuelos. Y de eso se trata la Phil día de hoy. Por acá vamos a comenzar con Disney, que celebra sus 100 años. De hecho, nuestra amiga Lucero Jazz ya nos había mostrado este set. Pero vamos a profundizar un poquito. Aquí están los cuentos para Niñas Valientes. Esta nueva fórmula que está descubriendo, de alguna manera, Disney para tratar de interactuar. Pero vamos a ingresar, vamos a ingresar. Que eso nos faltó la vez pasada. Aquí tenemos algunos títulos. Miren, nada más para los de la Alta República de Star Wars. Y algunos textos de Star Wars que ya habíamos visto. Miren, ahí está Obi-Wan. Tenemos también de la época oscura del Imperio. Otro clásico más, Star Wars, datos fascinantes. En fin, Mandalorian, el manual del Mandaloriano. Aquí se encuentra. Del lado oscuro, una guía de bolsillo. O sea, grandes títulos de Star Wars. Yo soy tu padre. Aquí está este gran libro. Lecciones para padres. O sea, para educar. Para educar bien a tus hijos. Star Wars en la versión nipona. Que se llama Ronin. El Imperio contraataca desde otro punto de vista. Este libro es un clásico. Es uno de las lecturas clásicas de Star Wars. Porque te lo comenta desde protagonistas que estuvieron dentro de los hechos del Imperio. Pero viéndolos desde otro punto de vista. Y acá tenemos la princesa y el Briebon. Que lo comparece entre Han Solo y la princesa Lea. En fin, una gran lista de libros dedicados a Star Wars. En este magnífico set de Disney. Contando los 100 años de creación. Acá están las princesas. Y bueno, pues seguimos continuando. Acá más libros y documentos de Star Wars. Así que de Pixar, de princesas. En fin, maravilloso este set. Así que vamos a continuar. Vamos a continuar. Mostrando lo que encontramos en la fil. Niños. Y por acá está. Historias de la Biblia. Selector infantil. Aquí está el ajedrez infantil. Entre otros. Así que aquí encontramos libros didápticos. Para los peques. Desde sentido religioso. También podemos encontrar. Vamos a seguir caminando. Hacia este pasillo. Acá tenemos a Grupo Planeta. Acá tenemos a Grupo Planeta. En el contexto infantil. Las librerías como Planeta. Gombil. Aquí tienen su set. Desde el contexto editorial infantil. Acá vamos a descubrir. A Gombil. Librerías Gombil. En esta faceta infantil. Este set de término infantil. Este set de término infantil. De hecho. Acá tenemos personajes. Algunos payasitos. Que pueden establecer con sus hijos. Y vamos a ir descubriendo. Algo más aquí en la fil. Niños. Estamos en la fil. Niños. Están adornados. En la parte superior. De este gran foro. Está adornado. Por aquellos discos. De imágenes. Que se colocaban. En estos visores. Recordarán. Los chaburrucos. Que se encontraban. En la usanza antigua. Y podrías observar. Entre ellos. Historias y cuentos. Bueno. Pues aquí están adornando también. Y aquí está Conbel. Conbel. También se encuentra aquí. Que ya es una tradición. El año pasado. Os recordarán. Que también se encontró. En la fil. Del año pasado. Y ahora. Los tenemos. Nuevamente. En este. Maravilloso. Set. Tipo. Pues. Muy parecido. Dándole. Un aire. A lo que es. Un circo. ¿No? Y bueno. Por acá está. La picarona. Que también se manejan libros. Acá hay títeres. Que por cierto. Nuestra amiga. Nuestra amiga Lucero. Los entrevistó. La otra. En la otra ocasión. Nuestra amiga Lucero. Los estuvo. Entrevistando. Que. Hicieron una gran maravilla. Y aquí está. Libros de finanzas. Para los peques. Y aquí. Ahora. Aquí están los. Los niños de primaria. Y secundaria. Los cuales. Pues ya acaban de terminar. Ya acaban de terminar. De visitar la FIL. Niños de primaria y secundaria. Y pues ya están de regreso. Para sus hogares. ¿No? Hoy fue el día. En que les tocaba a ellos. Visitar la FIL. A varias escuelas. Y acá tenemos. A Citibank. Citibank. El día de hoy. Que también trae. Este set bonito. Para niños. Que pueden estar jugando. Interactuar con ellos. Adentro hay juegos. De interacción. Para todos ellos. Y bueno. Vamos a seguir. Continuando este recorrido. Vamos a pasar por los pasillos. Como ya es tradición. Aquí en la FIL niños. Pues hay talleres. Los talleres dibujan varias facetas. Dependiendo de las edades. Este es un área de descanso. Para los peques. Aquí hay una instalación artística. Del principito. Talleres de Prolets. Y aquí encontramos. Otro set. De Wing Book. Sobre cuentos. E historias infantiles. Por acá tenemos. Una instalación. Por parte. De la Universidad de Guadalajara. Librería Carlos Fuentes. Se hace presente. En esta ocasión. Para mostrarnos. Una diversidad. De textos. Libros. Y por acá. Pues tenemos. Más rompecabezas. Más rompecabezas. Tenemos. Juegos didácticos. Para que puedan armar en casa. ¿Sí? Acá. Lo tradicional. Como en todos los años. Aquí están los talleres. Los talleres. Que cada uno de ellos. Tienen. Espacios didácticos. Para los niños. Donde cada. Cada espacio. Cuenta con un tiempo. Una edad. Y estos espacios. Hacen actividades. De diferentes índoles. Aquí tenemos. Una serie de actividades. Que podemos encontrar. Aquí en la fil. Actividades grupales. Para talleres. Que los niños. Podrán. Describir. En esta época. Aquí. En la fila. Aquí vamos a ver. Más talleres. Fíjense bien. Están esperando. Ahorita. Que inicien. Algunos de los talleres. Están formados. Para poder ingresar. A estos talleres. Estos talleres. Están divididos. Por edades. Cada taller. Tiene una actividad distinta. Dependiendo. La edad del niño. Y ellos. Pueden. Ser asesorados. Para. Tener una experiencia. Única. Aquí en la fil. Aunado. A los talleres. Pues también. Contamos. Con. El foro. De teatro. Fíjense. El foro de teatro. También es algo que. Pues bueno. Es muy particular. Muy significativo. Aquí está el foro. El foro. Fil niño. Que es donde. Se montan. Las obras de teatro. Donde están. Las funciones. Ya. El año pasado. Les llevamos. Algunas actividades. Sí. Entonces. Aquí hay unas actividades. Están a punto. De comenzar. La siguiente. Obra teatral. Para el foro. Fil niños. En un momento más. Estarán. Comenzando. Y bueno. Acá tenemos. Más talleres. Más talleres. Recreativos. Para que. Puedan disfrutar. De la fil. Niños. Aquí en Guadalajara. La feria internacional. Es su trigésima. Séptima edición. Aquí está. Otro taller más. Que se están preparando. Van por. Tiempo. Edades. Categorías. Y hacen ahí. Una serie de actividades. Aquí. En la fil. Y ahí la gente. Ya está ingresando. A lo que es. El teatro. El teatro. Que en unos instantes más. Comenzará una función. Aquí en la fil. Niños. Maravillosa. Maravillosa. Sin duda alguna. La fil. Niños. Sin duda alguna. Con una experiencia única. Que podrán disfrutar. Dentro de ella. Sí. Bueno. Para los que no sepan. Esto es. La diseñada mexicana. Así es como se comunica. La gente sorda. Por eso. Si yo les pregunto. ¿Cómo están? Ustedes así con su manita. Pueden decir. Bien. O. Má. También se va a ver. ¿Va? Entonces. Les voy a volver a preguntar. Y ustedes me dicen. ¿De acuerdo? Yo me he enseñado una. Pero yo no entiendo que me van a decir. A ver. Entonces. ¿Cómo están? Bien. Perfecto. Oigan. Yo estoy conexionando ropa. ¿Vendrán para mí? No sé. Un suéter. O puede ser también una chamada. A ver. Si no los veo. A ver. Alguien dice. Ay. No veo. Oye. Por dónde. Por dónde. Por dónde. A ver. A ver. Por acá. Allá. Hola. 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 Un sueño. Uno. Un resort de fin. O. Uy. Un resort de la verdad. Hola. 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 ¿Nos suétero? ¿Nos suétero? ¿Nos suétero? Sí. Hola. ¿A algunas de ustedes hay diseñado algunas拉anzas? ¿No? ¿Algo de rupto? ¿Nos suétero? ¿Nos suétero? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya viste! No es suficiente. A ver. ¡Ay! ¿Qué más? ¡No! No es suficiente. Pero bien rápido. Así. ¡No es realmente diferente! ¡Ay! ¡Qué chico! ¿Qué? ¿Qué? ¿Y si? ¿Esto? ¿Qué? Sí, sí, sí. ¡Es lo que tengo aquí! ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espera, espera. Ya no, 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 no. Así. Yo creo que ya está ahí. ¿No? Así. No, como que se ve feo. ¿Tú crees? Sí. A ver, para mí. No, no, mira. Ya sé. ¿Qué? Es el móvil. No, no, no. Sí, con este video. ¡Ay, sí! No, no va a pasar, pero hay que contar tres, ¿va? Sí, con este video. Sí, con este video. No, 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 no. Y bueno, vamos a ir a un corte y en un momento regresamos con más aquí en esta cobertura especial de Grupo Medios Mendoza con motivo de los libros, los niños y hoy Filniños. Vamos a un corte y regresamos. En un momento regresa, ex Radio Bazar. Gobierno de México. Te invitamos a que visite nuestro sitio web, Grupo Medios Mendoza punto com. En donde encontrarás noticias, podcast, reportajes, así como nuestro canal de televisión online. Además, nuestras 10 radiodifusoras totalmente en vivo a las 24 horas. Y tú, ¿qué esperas? Y tú, ¿qué esperas? Vive la experiencia de Grupo Medios Mendoza. Y hasta aquí, promueve tu servicio o producto, ex Radio Bazar. Continuamos. Continuamos. Y bueno, amigos, ya regresamos completamente en vivo desde la Filniños, aquí en la Feria Internacional 2023 de Guadalajara, la Feria del Libro. Y bueno, ahora vamos a una presentación de un libro maravilloso, el cual se trata de un gran youtuber, se trata de un gran autor, el cual hoy estuvo en la sala de prensa de la Fil para mostrar todo lo que teníamos que ver dentro de su nueva obra de viajes. Así que vamos con ello y regresamos. Jamás pensé escribir un libro, pero creo que viene un poco de familia. Gracias por estar aquí por su tiempo, por interesarse en esta publicación. Les cuento un poquito antes de entrar en las preguntas. Hace ya bastante tiempo que tuve la inquietud de plasmar mis reflexiones viajeras en un libro. Este libro, a diferencia de lo que mucha gente cree, no es un libro de consejos de viaje. Es un libro de lo que a mí más me gusta alrededor de viajar, que son las reflexiones y los aprendizajes que nos regala el poder visitar otros lugares que no son nuestro hogar. Y es una recopilación de reflexiones que nacen de anécdotas que yo he vivido en los viajes que me han hecho aprender distintas cosas. Está dividido en 10 lecciones de vida que aprendí al recorrer el mundo. Y cada una de estas lecciones, tampoco es que yo sea un maestro espiritual ni nada, pero son una serie de reflexiones que comparto. Porque creo que los viajes pueden regalarnos no solamente aventuras y diversión y placer y recuerdos increíbles, sino también mucho aprendizaje que podemos involucrar o incorporar a nuestra vida diaria y también a nuestro trabajo. Por eso creo que es importante que cambiemos muchos paradigmas. Yo soy, como ustedes saben, o si no saben, soy de Tepatitlán, Jalisco. Y hay muchos paradigmas respecto a los viajes siempre. Que son para ricos, que son para la gente que les sobra dinero. Y la oportunidad que hoy tengo de recorrer el mundo y haberlo convertido en mi trabajo, pues si bien muchos de estos paradigmas quedan derrumbados, aún no hay muchas cosas por hacer. Pero el regalo que nos da viajar no solamente es el placer de irnos de vacaciones, sino creo que también nos ayudan al crecimiento personal y profesional de cada uno de nosotros, independientemente de lo que nos dediquemos, tener la oportunidad de ver el mundo con nuestros propios ojos siempre enriquece. Hay una parte del libro en la que hablo del Grand Tour, este viaje de dos o tres años que hacía la burguesía hace algunos siglos, en el cual los adolescentes o jóvenes, ahí sí adinerados, recorrían el mundo, aunque el mundo occidental, porque aún ese es un tema controversial, el tema de cómo consideramos occidente principalmente el mundo, pero cómo recorrían los países europeos para ver el mundo y para decidir qué hacer con sus vidas. Y principalmente descubrir a los grandes maestros del renacimiento y poder ver el mundo con sus propios ojos y cómo ese viaje los transformaba y regresaban siendo otros. Y de ahí nace la famosa frase, los viajes ilustran. Así que este libro no solamente envuelve anécdotas y vivencias mías, sino también es un libro muy, muy personal, donde comparto cosas muy íntimas que he vivido, no solamente en los viajes, sino también en mi vida personal, y cómo los viajes y la vida se van entremezclando y creo que eso es lo que le da sabor a despertar cada uno de estos días. Y ya, me tardé mucho tiempo en escribirlo porque no soy muy bueno y porque lo escribí yo de mi puño y letra. Yo sé que luego ahí... Bueno, no voy a decir, no, pero ahí sucede, todos sabemos lo que sucede a veces con algunos autores, pero no, yo lo escribí de mi puño y letra y por eso me tomó tanto tiempo porque jamás pensé tener la confianza como para escribir. Mi abuelo, que este año falleció, era poeta y tuvo dos libros publicados y a él se le daba mucho el don de la poesía, muchísimo más que a mí. Este libro justo abre con una poesía que habla de los viajes y es la única que hay, lo demás es anécdotas y aprendizaje. Así que si tienen alguna pregunta, para mí va a ser un placer contestarlas. No sé cómo lo moderamos. Ah. Perdón, buenas tardes. Jorge Soltero, Editorial Televisa. Alan, tú siempre has sido pionero, fuiste de los primeros youtubers mexicanos con millones de seguidores, etc. ¿Crees que este libro llega tarde, llega a tiempo o era el momento exacto para sacarlo? Yo creo que ningún libro llega tarde. O sea, sí creo que hay literatura que puede caducar, pero al final, aunque caduque, se queda como un, quizá como, no sé si como un legado, porque no me atrevería a decirlo tanto, pero sí queda como un testigo de cierta época. Y me parece maravilloso que eso haga la literatura, que en muchas ocasiones congela un pedazo de tiempo en una historia, ya sea de ficción o no. Yo creo que por eso los libros nunca llegan tarde. Yo siempre he sido muy crítico con mi trabajo y me preocupaba mucho el escribir un libro porque a pesar de que me gusta leer, yo sabía que nunca, a menos de que este fuera mi oficio, porque tampoco me considero escritor, aunque he tenido la oportunidad de incursionar también como dramaturgo, sabía que el libro que yo escribiría o el libro que escribí no iba a estar a la altura de lo que a mí me gusta leer, pero porque soy muy crítico con mi trabajo. Y aún lo leo y de repente hay cosas que, y eso me gusta y lo digo al principio del libro. Creo que también el pensamiento siempre está en movimiento y a lo mejor en cinco o seis años revisito este libro y digo, no, 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 dije puras tonterías, vamos a escribir otro. No lo sabemos. Gracias. Nombre a ti. Hola. Nancy Moya de Norteamérica MX. Yo me estoy enfocando en un reportaje sobre lo que es la film joven. Estás también tu libro como uno de la categoría de film joven, entonces parte de mi artículo es muy importante. Y aparte sigo muchísimo en los nómadas digitales en mis reportajes que he hecho anteriormente, entonces también viene siendo toda una clave. Cuando yo los entrevisto, que la mayoría de los nómadas digitales que existen actualmente, pues como dices tú, son europeos o vienen de otros países y que vienen a radicar aquí a México. Pero ¿qué pasa con los latinos? Que no tenemos los suficientes sueldos o lo demás. Tú cuando viajas, ¿qué, como mexicano, qué le puedes recomendar, no solamente al mexicano, sino al latinoamericano, que tenga esa experiencia que lo tienen otros países europeos o Estados Unidos, que no solamente viajan, sino tienen ese placer de viajar y de vivir y tener muchísimas experiencias en otros países latinoamericanos, porque a ellos sí les alcanza, lamentablemente, el sueldo en latinoamericano. ¿Qué opinas en ese aspecto? Bueno, honestamente no me atrevería a dar una opinión respecto a la situación. Creo que finalmente cada país tiene sus realidades. Y en Latinoamérica, por supuesto, que vivimos una realidad donde las clases sociales están muy divididas, pero también es una realidad que hoy por hoy, por lo menos hace 20 años que yo empecé a viajar, hoy por hoy las estadísticas muestran que más y más personas están teniendo la oportunidad de viajar. Es una realidad también que hoy por hoy, aunque más personas tenemos la oportunidad de viajar, no quiere decir que todas las personas puedan viajar. Eso es una realidad y es una pena. Es una pena, pero también creo que es un terreno en el cual mi labor queda completamente desmantelada. Es decir, eso tendremos que hablar de sueldos, de salarios mínimos, de situaciones de los países, de muchísimas otras cosas que no están en mi terreno. Pero también creo que conforme hemos visto los números del turismo crecer, también habría que cuestionarnos si lo que queremos es viajar más o viajar mejor. Y creo que de eso también habla el libro en uno de los capítulos que habla del turismo responsable, en el cual creo que tenemos que aprender a viajar mejor. Que no se trata de viajar de manera ilimitada o todo el tiempo, sino viajar de una manera que impacte de manera positiva los lugares que visitamos. Y ojalá, porque también es una realidad que en países desarrollados hay mucha gente que no puede viajar. Probablemente la realidad en efecto es otra, la economía en efecto es otra, pero por eso esperemos que México mejore. Y mi última pregunta es, ¿te atreverías a escribir sobre tu experiencia con el Titanic? Pues fíjate que en este libro hay un capítulo que habla del miedo y en donde escribí acerca de mi experiencia en el Titanic, pero lo que escribí fue antes de que sucediera la tragedia. Y poquito después de que sucediera lo que desafortunadamente pasó, me senté en el estudio a grabar el audiolibro, porque el libro está disponible también en audiolibro y yo lo narré. Y leer lo que había escrito antes de que sucediera fue, pues mi impacto, es una parte muy breve lo que le dediqué al Titanic. No creo que mi experiencia dé para un libro entero. Al final creo que sé que se están desarrollando documentales y un montón de cosas, porque pues cuando salió la noticia era la historia perfecta. Cinco personas desaparecidas, millonarios en el fondo del mar, con un conteo, un tic-tic en su contra. Y hablo de eso, pero hablo desde mi experiencia, desde lo que es enfrentar mis miedos, porque aún sin saber lo que iba a pasar, sí ha sido la aventura que más miedo me ha dado hacer. No, me atima. Ahí está el micrófono. Para que te oigan todos, mano. Enrique Esparza, el informador. Como al ser de Jalisco, ¿qué representa para ti estar en una feria como esta, presentando un libro? Y si también tienes alguna memoria como visitante de la feria. Y también, si nos puedes platicar sobre refrendar tu apoyo a nuestra comunidad LGBT cuando no fuiste a Monterrey por esta situación con las drag queens. Y que, bueno, aquí tenemos a una que está aquí presente. Ya veo, guapísima. Entonces, si nos puedes platicar sobre eso. Pues gracias que sacas el tema. En efecto, para mí es muy importante como jalisciense estar aquí. O sea, me siento honrado, además de que por muchos años la fila de Guadalajara ha sido la segunda más importante del mundo, ¿no? O sea, y ojalá pronto se convierta en la primera más grande y que todo el mundo quiera venir. O sea, la importancia que tiene esta feria de libros es increíble. Pero aún así vivimos en un país que no lee tanto como deberíamos. Pero yo sí creo, y siendo jalisciense, te lo digo, y siendo de Tepa, que también creo que nuestro acercamiento, por lo menos desde mi experiencia, nuestro acercamiento a la lectura no ha sido el más adecuado. Yo te voy a contar una anécdota. Yo empecé a leer cuando empecé a viajar. Cuando hice mi primer viaje a los veintitantos años y vi un mundo que no entendía. Visité la India y yo veía vacas en la calle, elefantes, changos, la religión, los millones de dioses, ese crisol cultural tan en shock para mí que empezaron a surgir una serie casi interminable de preguntas que la única forma de encontrar las respuestas era leyendo. Y así fue como fue mi acercamiento a la lectura, desde la curiosidad, desde la necesidad, no desde la imposición. Y me acuerdo, y fíjate que soy actor, que en la secundaria uno de mis maestros, que desafortunadamente no acuerdo el nombre, nos obligó a leer Casa de Muñecas, de Enrique Ibsen. Y es una obra de teatro. Y es una obra de teatro que es increíble. A ver, es uno de los grandes clásicos. Hoy la comprendo y digo, es increíble esa obra de teatro. Pero ¿por qué nos la hizo leer cuando teníamos doce años? Es decir, la lectura tiene que nacer del interés, no de la imposición. Y sobre todo, tiene que enseñarse con el ejemplo. Unos padres que no leen, es muy probable que tengan hijos que no lean. Unos padres que no van al teatro, que no llevan a sus niños al teatro, no es muy probable que esos niños no consideren ir al teatro cuando sean grandes. Entonces, con despertar el hábito de la lectura, porque no es un gusto. A todos nos gusta leer. A todos nos gusta leer. Los chismes se leen muchísimo. A todos nos gusta leer. Solamente hay que descubrir qué nos gusta, qué género nos gusta. Yo te puedo decir que a mí hay géneros que no me gusta leer. Y ahora que descubrí desde la pandemia los audiolibros, hay géneros que no puedo oír. Por ejemplo, la ficción no la puedo escuchar. No puedo que varias personas me hable con varias personas y no. O sea, la necesito leer en papel. Pero ojalá que con el tiempo podamos no solamente despertar la curiosidad. Y a eso viene lo que hablabas del tema de la lectura de los drags en Monterrey. Que creo que hubo un grave error en cancelarla. Porque al final la mayoría, si no es por decir la enorme mayoría de la gente que quería que el evento no sucediera, no tienen ni idea de qué era el evento. Entonces, la lectura, si algo promueve, es la información y la educación. Y si tú dudas de un evento, si ese evento es para tus hijos, ve, pregunta. Si hay algo mágico que hacen los libros, es resolver tus preguntas, darte respuestas. Ve, pregunta, infórmate. Y si ya que te informes no es algo para ti, no vayas. Es decir, hay un video muy chistoso en YouTube de una chica que está participando en un certamen. Y le dice, ¿usted qué le diría a la gente que no le gustan los certámenes de belleza? Y ella contesta, los certámenes de belleza son para la gente que le gustan los certámenes de belleza. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta el básquet y no el fútbol. Muchas gracias. Es muy chistosa, pero aparte digo, es que mentiras no dijo. Y el apoyo a la comunidad LGBT y hoy o ayer que salió una noticia muy triste de que en Rusia ya está prohibido cualquier tipo de activismo. Si hay países que van para atrás, si hay países que van para atrás. Y el arte drag hace mucho tiempo que dejó de pertenecer única y exclusivamente a la vida nocturna. Y la vida nocturna está ligada al drag porque por muchos años estuvo relegada. Era el único lugar donde se podía presentar sin ser criticado, sin ser juzgado y en muchas ocasiones sin ser violentado. Hoy por hoy, ese arte ha podido salir a muchísimos otros lugares y claro que se puede presentar a los niños. Porque el contenido que se presenta a los niños no es el mismo que se le presenta a adultos. Es un personaje. Y así como vemos un payaso y así como vemos a Cenicienta, hay un drag. Y lo que mucha gente se niega a entender es que hay muchas... Es que las infancias LGBT existen. Yo sé que soy gay desde que tengo seis años de edad. Y ver a personajes en la diversidad desde que eres niño no tiene nada que ver con lo sexual. Pero tiene que ver con entender que si ya te sientes diferente. ¿Por qué? A los niños les hablamos de la heterosexualidad desde siempre y no les podemos hablar de la diversidad sexual. Es un tema que me apasiona y como lo puedes ver. Pero al final creo que esto, bueno no mi libro pero la literatura en general, nos puede ayudar a entender que la diversidad, y de eso lo hablo en el libro, en uno de los capítulos, hay que celebrarla. Nosotros viajamos para verlo diferente, para entender la diversidad en todos sus colores. Entender que hay gente que reza distinto a nosotros, que hay gente que ama distinto a nosotros, que hay gente que viste distinto a nosotros, que habla distinto a nosotros, que come distinto a nosotros, que tiene otro color de piel, otra forma de expresarse, otras identidades. Y eso es maravilloso. Imagínate un mundo donde todos fuéramos iguales, y todo estuviera lleno de las mismas cafeterías, de los mismos restaurantes, y de las mismas tiendas de ropa. Estamos cerca, pero aún así, seguimos peleando por buscar lo que es único y diferente. Ya ha gestionado la participación de los músicos. Y Adela, creo que hoy comenzaremos contigo. Que nos puedas contar un poco de este trabajo que han hecho, este trabajo curatorial, para seleccionar a los representantes de esta noche, que la feria le ha llamado Escenas Independientes y Fusion. Entonces, ¿nos puedes contar un poco sobre este trabajo? Sí. Y Adela, después pasamos el micrófono a los músicos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero que estamos encantando de traer aquí, nosotros yo represento a RISET, que es una red europea, una de las 37 redes europeas que financia el programa Europa Creativa. Y nosotros, todos nuestros miembros representan un poco el sector independiente, tanto cultural y de media, en Europa. Y nuestros miembros pasan de multidisciplinar, de librería, hasta agencias de música, festivales. Entonces, la Unión Europea nos invitó para hacer un poco de curatoría en esta noche. Y la idea fue hablar con tres de nuestros miembros, Marmar Collective en Escena, EBV Music, que es una agencia de management en Holanda, y Artifarty, que es en Francia, en Lyon, para un poco presentar la etena independiente que hay en Europa, junto a esa cara, esa doble cara de que también existe esa etena independiente, underground en Europa, y un poco para hacer conexiones con otros agentes independientes, con otras iniciativas que tengan nuestros mismos valores, porque nosotros somos una red que, aparte de ser un miembro europeo, contaremos tratar un poco a intentar conseguir también otra iniciativa fuera de Europa. Entonces, pues, como estos tres miembros de RICET, se juntaron y le intercambiamos a un artista para poder ofrecer esa etena independiente de Europa. Gracias, Adela. Y bueno, Marum, creo que nos puedes contar un poco, acerca de la expectativa sobre la intensa participación que tienes en esta feria, y también que nos cuentes un poco más de tu música, quizá hayan hablado mucho nosotros que no nos apagamos bien a bien, o mucho sobre el trabajo, pues que nos puedas dar algunos detalles sobre tu música, y sobre el set que estás disfrutando mañana, tenemos que hacer un back-to-back con Troy, que nos platiques un poco sobre el show. Gracias. 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 Federico, Doria, pues un poco también nos preguntan sobre... sobre X, pues es obviamente no solo una banda de música electrónica, y quizá sea en su sonido dispar de lo que hará Balloon y Chloe. Entonces, si nos puede contar un poco sobre esta función tan interesante que ustedes realizan, y el show que presentarán mañana, de qué manera lo han diseñado o lo han preparado para ser feliz. En realidad, nuestra música también es muy basada en DJ. Enfruencias de DJ a mucho. Y los cuatro de nosotros vienen de Jazz, pero ahora todas las influencias de nuestros bandes son DJs, actualmente. De hecho. 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 que el DJE debe hacer, con mucho trabajo en los transitions, y es como electrico, y el hecho de que lo que hacemos es que hacemos todo, hacemos los efectos que el productor hace normalmente, en este caso como una de un de un de un de un de un... Y bueno amigos, estamos llegando al final de esta cobertura especial por parte de Grupo Medios Mendoza. Una cobertura especial maravillosa referente a la FIL Niños, pero también tuvimos la comparecencia de este gran youtuber que estuvo en la rueda de prensa platicando sus anécdotas, platicando lo bien o mal que se ha vivido dentro de sus viajes. Y bueno, este fue un capítulo más, hoy desde aquí, desde la FIL Niños, hoy desde aquí, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. A nombre de Mauricio Mendoza, de Grupo Medios Mendoza, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Vámonos! La siguiente promoción de tus productos o servicios.